Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor es envidia El amor no busca en paz Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor nunca se irrita El amor es descortés El amor no es egoísta El amor nunca es topés Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor disculpa todo El amor es caridad No se alegra No se alegra de lo injusto Solo goza en la verdad Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es để Rico Yres 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 Yre Yres